Y hombres fueron arrestados después de que la policía de Reading allanara en una casa bajo sospecha de actividad relacionada con las drogas. La policía dice que los vecinos se quejaron del tráfico constante hacia y desde la casa. Durante la redada, agentes dicen que encontraron una cantidad significativa de parafernalia de drogas en la casa, junto con varios tipos de municiones, una porra y mercadería robada de una tienda minorista local. La policía arrestó a Kyle Dumas de 40 años, Ryan Sutter de 41 años y Joshua Jensen de 37. La policía describió la casa como llena de narcóticos, basura, artículos diversos y cableados expuestos, lo que según dijeron, confirmó sus sospechas de que la residencia estaba siendo utilizada como una casa de drogas.